Bienvenidos nuevamente a su noticiero 3033.tv Les saluda su servidora Frida Rivera El día de hoy, viernes 20 de enero del 2012, iniciamos con las noticias Fidel Villanueva Ramírez, líder nacional y asesor de Anapromex Indicó que la gente sí se está acercando y afiliándose a su organización Tras la apertura de sus oficinas y la reanudación de sus operaciones y servicios Fidel Villanueva Ramírez, líder nacional y asesor de Anapromex Dijo tener una aceptación muy favorable por parte de la ciudadanía Que no está afiliada a esta organización Dedicada principalmente a proteger el patrimonio vehicular familiar Dijo también que será la próxima semana cuando abra y renude sus operaciones Las oficinas en Rosarito y Tijuana El asunto es nacionalizar los carros, que esos carros paguen impuestos Ok, bajo ese esquema, la necesidad es mucha A diario está llegando la gente a preguntar por el engomado Por placas BC Por placas BC, yo les estoy diciendo a la gente Se lo estoy mandando al presidente, al señor gobernador A sus oficinas en Palacio Blanco Porque yo no voy a seguir una campaña Placas BC, señores, pásenle para allá Allá es donde hay que reclamar Yo estoy para ayudarlos Si no tienen para pagar por los altos costos de impuestos Entonces yo no me voy a meter en eso Te quiero decir que la gente Le doy gracias a la gente por este medio Que nos está aceptando al 3x1 esta vez La gente sabe que fue una injusticia lo que se cometió La gente sabe que nunca hubo fraude Que nunca hubo delito fiscal Antes al contrario Basados en la necesidad Y que saben quién es su servidor Hay muy buena aceptación Y gracias a Dios La gente que ya está afiliada Está empezando a actualizar el padrón para seguir adelante Perdón, definitivamente Ana Promex va a abrir sus oficinas Aquí, en la semana que entra abrimos Otra más en Ensenada Y nos vamos a tener ya la semana que entra en Rosarito de Tijuana Ahora yo soy un líder y asesor nacional Hemos cambiado de mesa directiva, te lo anuncio Hay nuevo presidente Hay nuevo secretario general Hay nuevos tesoreros Nosotros ahora somos los líderes nacionales Y asesores de Ana Promex Y sus asociados, perdón Con información de Mario Muñoz Reportero Octavio Valencia Camarógrafo Y ahí mismo comentó que Enrique Pelayo Torres Tiene buena disposición para gobernar este municipio El presidente Pelayo Yo siento que con ese carácter fuerte que tiene Pues yo siento que él tiene muchas ganas de gobernar este municipio Yo siento que tiene todas las buenas intenciones Y yo siento que está buscando las formas de cómo salir adelante Pero qué desgracia ver a unos regidores tan desunidos Que si no les dan su parte Hay que echarle a perder el trabajo al presidente municipal Yo apoyo al presidente municipal Y cuando tenga aquí en estas oficinas Porque nosotros sabemos que Perfectamente que vamos a pagar impuestos en menos de un año Voy a decir que el presidente municipal Tiene toda la buena intención de atender a los asociadenses Pero no lo dejan Yo si le entro en este momento A cualquier partido Voy a ser empleado Voy a ser un diputado empleado Voy a ser un regidor empleado Como hay ahorita Voy a ser un presidente municipal empleado Y yo a esas cosas no le entro Porque ya obedeces a muchos patrones O a muchos empresarios Odio esa política Lo primero que tengo que hacer es cumplirle a mi gente Cumplir a Anapromex Para tapar bocas Pero no para tapar bocas Sino porque es una necesidad de pagar impuestos Y Anapromex Mientras no los paguen Y no se decida el gobierno federal Nos vamos a seguir defendiendo El día de ayer Estuvo el precandidato a presidente de la república Ernesto Cordero En el comité del PAN en el Senado Estamos ahorita por recibir a Ernesto Cordero Arroyo Él está en una gira por Baja California Ahorita estamos a punto de empezar aquí en Senada Una comida con los panistas activos y adherentes Obviamente ellos andan haciendo su cosecha de votos En toda la república Y traemos ahí la dinámica De recibir a todos los precandidatos acá en el estado El día de hoy viene aquí a la Ensenada Estamos esperando que tenga esta reunión Aquí con los panistas del puerto Bueno yo te comento que pues aquí hay muchos Panistas que están libremente apoyando a Josefina A Santiago Crillo Obviamente a Ernesto Cordero Entonces pudiera ser entonces a lo mejor Favorito de mucha gente Cordero en este caso Obviamente quienes van a tener la Decisión final Pues van a ser cada uno de los panistas Que comprenden el padrón del PAN aquí en México Bueno yo en lo personal si tengo una preferencia Obviamente pues yo me la voy a reservar Para el día de la votación Porque a fin de cuentas somos el árbitro de eso Entonces yo no puedo andar manifestando No libremente sino abiertamente ¿Por qué? Porque a lo mejor se pudiera prestar aquí Llevando de manera tendenciosa Apoyando nada más a uno de los candidatos Y obviamente dejar en desventaja a los demás Entonces mi postura es Obviamente tiene que ser neutral Y recibirles y apoyarles a los tres En este caso pues para que hagan sus actividades Aquí en el PAN de Ensenada Y continuando con el tema Comentó la importancia que tiene Baja California Para su precampaña Así como otros temas Bueno Baja California es muy importante Es uno de los motores de la economía mexicana Que ha tenido un buen desempeño económico En los últimos años Y hay que procurar que así siga Hay que procurar para que siga generando empleos Siga atrayendo inversión Y siga siendo un motor de desarrollo para México Tiene una importancia muy especial Baja California Muy satisfecho Muy satisfecho Podríamos plantear cuáles son las diferencias Entre Santiago, Josefina y yo Y la militancia valora Son diferencias que Pues en términos de trayectoria En términos de resultados De la capacidad de tomar decisiones Eso es lo que a la militancia del PAN le importa No solamente tener un candidato popular Sino tener un candidato que pueda ser un buen presidente Vamos a unos pequeños cortes comerciales Regresamos con más Créelo Todos los tradicionales del kiosco Desde 15 pesos Servicio a domicilio 178-21-69 Únicamente en el Parque Revolución Y regresando con más información El día de hoy A las 9 de la mañana En la calle Pedro Loyola Se suscitó un hecho lamentable Una mujer de 45 años de edad De nombre María Trinidad Amés Juan Núñez Perdió la vida al ser arrollada Por un tractocamión de la empresa Legaspi El cual era conducido Por Martín Alonso Barcas Quien fue puesto a disposición Del Ministerio Público del Fuero Común Para las investigaciones correspondientes Y en otras noticias El Procurador del Estado Romel Moreno Manjarres Comentó los avances En el caso de la joven Zafiro Sánchez Y así como en el caso Jaciel Bueno, primero tenemos ya Una línea de investigación Muy, muy definida Hemos venido trabajando En diligencias Mucho en el entorno De la situación De la familia Mucho en el entorno De la dinámica misma Que se dio En relación A los hechos Desde el primer momento Hemos estado en contacto También inclusive Con los familiares Y aquí lo que En alguna forma También próximamente La propia Subprocuraduría Dará a conocer Ya avances específicos Bueno, yo creo que Si ya no Hemos tenido experiencias De dar porcentajes Si ha sido Pues no Lo mejor Lo más adecuado Lo que sí puedo decir Es que Es un tema Que en alguna forma La Procuraduría Lo ha tomado Con mucha seriedad Es un tema relevante Es un tema En el cual queremos Dar un mensaje De no impunidad Pero que está En el fuero común Está en la posibilidad De resolverlo pronto Y la vez pasada Lo compartíamos Estamos siendo Muy respetuosos Del Poder Judicial Tomó a bien Aceptar esta prueba Nosotros en lo que Concierne Ya ejercitamos Acción penal Tenemos recursos Inclusive en un momento Determinado Para apelar Cualquier revocación Me parece que La sociedad Ensenada Ha sido una Una sociedad Muy unida Igual también nosotros Queremos respetar Y obviamente La misma ley Si nos da esa facultad Pues buscaremos Mecanismos Para que el apoyo No quizá Algunos familiares Sino otros familiares Que si quieren Que se entierre Pues buscaríamos Ese esquema De respeto Y sobre todo Pues de darles Sana sepultura La delegada Del sistema educativo Estatal Ana Gloria Pedrín Indicó que ya se Restablecieron las clases En todas las aulas Y que se realizaron Mesas de trabajo Con los maestros De la sección 2 Del CENTE Ya afortunadamente Ya están las actividades Normales en clase Esta semana Estuvimos aquí En Ensenada Realizando algunas mesas Laborales Con sección 2 En donde Por niveles Estuvimos Observando Cómo mejorar Algunos procesos Firmamos algunas Minutas de compromiso Tanto por la parte oficial Y la parte sindical Y el compromiso Es que mensualmente Estas reuniones Las sigamos llevando A cabo Para ir avanzando En cuestiones De pago Ahorita ya En cuestión De interinos Y de pago Tiene que estar Todo el mundo En su salón Quizá Siga existiendo Alguna situación Y o no De algún profesor Por eso queremos Invitar a la ciudadanía A que marque El 1-52-2803 O se acerque A los supervisores E inspectores De la zona Que son los responsables De las escuelas ¿Verdad? Para lograr Ayudar Si hubiera Alguna situación ¿Verdad? Todavía en alguna escuela Conoces a Justino Conrado El preventor La Procuraduría de Justicia Del Estado Lo presentó El día de hoy En la escuela primaria Independencia Justino Conrado Es un joven hijo De un policía ministerial De nombre Justo Conrado Y la señora Esperanza El papá de Justino Preocupado por los riesgos Que existen En una ciudadanía Le ha enseñado A Justino Un código de conducta Con el cual Podrá disminuir El riesgo De ser víctima De un delito Por lo que Justino Ha denominado ese código Como el arma secreta Siendo estas Sus ocho reglas Cierra con seguro Puertas y ventanas De tu casa Aun cuando tú estés adentro No vayas solo A ningún lugar Camina por lugares Iluminados Y con gente Siempre avisa En tu casa A donde y con quien vas Siempre pide permiso Esta es una regla Muy importante No dañes ningún lugar Respeta y cuidemos Nuestra ciudad Es la casa De todos nosotros En el carro Cierra vidrios Y seguro Y ponte siempre El cinturón de seguridad Cuando te bajes No dejes abierto Ni cosas a la vista No lleves nunca dinero Que no vas a gastar Ni lo muestres A ninguna persona No aceptes drogas Ni sustancias extrañas Y avisa a tus papás Inmediatamente O a alguien De tu confianza Y nunca permitas Que quieran tocar Tus partes íntimas O caricias Que te hagan sentir mal Creemos que debemos De atacar el bullying Desde la perspectiva De lo que está sucediendo Con los niños Con los jóvenes En lo que concierne A procuración Hay un sistema De justicia Para adolescentes Que es entre los 12 Y los 17 años Cuando hay delitos Como lesiones Cuando hay delitos De amenazas Y en el tema De los niños Bueno pues es un tema Más preventivo En el que sin duda También lo que queremos Hacer es que sientan La confianza Y que puedan denunciarlo Ante sus maestros Ante también Sus padres Y nosotros Ser un puente De información Para exactamente Poder ayudar En la medida De nuestras posibilidades A la niñez Con información De Mari Muñoz Reportero Octavio Valencia Camarógrafo 3033.tv Bueno esta fue La información Del día de hoy Gracias por habernos Acompañado Se despide Su servidora Frida Rivera Que tenga Un bonito fin de semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video